Bueno, y ser el país ubicado en el puesto 119 de 189 en el ranking de competitividad de comercio transfronterizo es una situación que tiene preocupados a los usuarios y proveedores del transporte, así como a las gremiales y empresarios particulares. Es por eso que ahora junto al gobierno buscan la manera de agilizar los negocios con otros países.